En De Inicio se está preparando un evento, sobre todo histórico-cultural, en conjunto con grandes maestros, con catedráticos y catedráticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos preparando una serie de conferencias de personajes ilustres de Aguascalientes o de personajes que de alguna manera dieron su vida a Aguascalientes, aunque no hayan nacido en Aguascalientes, como el caso de Manuel M. Ponce, pero que prácticamente aquí vivió toda su vida, Manuel M. Ponce, Refugio Reyes, Rivas, de nuestros arquitectos más famosos, de nuestros grandes artistas como Jesús F. Contreras, grandes personajes como José Guadalupe Posada, grabador. Entonces estamos preparando de inicio un ciclo de conferencias, conferencias que podrán, serán abiertas, serán públicas, serán transmitidas y de entrada que en Aguascalientes, pues todos conozcamos de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de lo que son nuestros inicios como sociedad. Estamos preparando, sobre todo en este tema, un número cultural muy importante, donde será un ciclo de dos semanas, una semana previa al 22 de octubre y otra semana posterior al 22 de octubre. Bueno, y entre otras cosas, que ya está trabajando el IMAC, donde también llevaremos grandes eventos culturales, no solamente en la capital, sino en todas las delegaciones, en todo el municipio de Guascalientes. Hasta este momento se tiene pensado que sean espacios culturales y que eso no significa que no sean interesantes. Como ustedes saben, como ya se ha realizado, donde ha sido un escaparate para grupos también musicales, que quieren darse a conocer, apoyados también por el IMAC y donde tienen sus presentaciones en las diferentes delegaciones, en los barrios mágicos. Entonces, pues eso es parte de lo que hemos ido trabajando.